Un vehículo que se encontraba estacionado por el sector Las Palmas, Aldea La Grandeza, el municipio de San Pedro, Zacatepeques, fue consumido por las llamas. Según el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, este incidente fue a causa de un derrame de combustible. Identificado con las placas particulares 211 DXK, por causas que se desconocen, se incendió en este lugar. Las pérdidas se calculan en más de 20.000 quetzales, indicó la propietaria Marixa Velázquez Fuentes, de 20 años. La unidad BD-12 de Bomberos Municipales Departamentales, pues sofocó este incendio que se estaba dando, pues posiblemente se deba a un derrame de combustibles, posiblemente, ya que no se encontraron otros indicios, según indicaron los propietarios del vehículo, que ellos se iban hacia el centro de La Grandeza, cuando de repente ellos vieron que empezó a salir humo y empezó a arder el vehículo. Por lo que de inmediato, Bomberos Municipales Departamentales fuimos a causa de este lugar. ¡No, no, no! ¡Tierra, sí, tierra! ¡Hay que estar! ¡Tierra, sí! ¡Agua, no! ¡Tierra, eche! ¡Ay, no ayudemos aquí! ¡Cuidado! ¡Tierra, eche! ¡Tierra, sí! ¡No, hombre! ¡Agua, no! ¡Tierra! pues recomendamos siempre se tengan a todos los amigos pilotos tanto de vehículos pesados como livianos y las motocicletas pues tener todo el especial cuidado para no tener pues consecuencias fatales reportan alejandro orozco y bilmer fuentes